Eeeh, ¿y qué? Tiene el mapa un poco más liberado, ¿no? Se ha roto todas, esa por ejemplo de ahí Está en medio del centro de mando del DOP Y por eso no la he destruido Pero bueno, he destruido alguna por ahí Para tener el mapa un poco más visible, ¿no? La misión no sé dónde es, parece... ¿Es arriba? Tengo ni idea de dónde es la misión, ¿eh? No tengo ni idea Eeeh... Vamos a seguir subiendo, no sé si es arriba, tío No sé si es aquí arriba Efectivamente es aquí arriba, vale, pues seré perfecto ¡Nueva misión! El regreso Vamos a empezar Ah, vale Investiga la fuente del informe policial Vale, pues vamos por allá Vamos por allá, ¿no? No lo puedo reventar, tío No, no puedo reventar esto No sé lo que es esto, la verdad A ver, ¿esto pillo el impulso ahora? Sí, efectivamente pillo el impulso Una vez que las vistas son increíbles No le quites el oco de encima Ya haremos turismo Vale Eeeh... No, tío Pensaba que iba a llegar Vale, hay algún conducto aquí Algo para subir Ahí no hay nada Eeeh... Aquí hay para coger... Vale, aquí hay Perfecto Ya que estamos aquí arriba Vamos a reventar eso Y dejamos un poco más... Un poco más despejado el mapa, ¿no? Vale, eeeh... Me están disparando Yo evidentemente voy a pasar Ahí había gente del DUP He hecho muy bien en quedarme aquí abajo Ha sido completamente a posta, ¿eh? En serio Lo digo completamente en serio Ha sido a posta, tío Eeeh... Eeeh... Vale, no he podido... A ver, a ver, a ver ¿Aquí puedo subir o no puedo subir, tío? A ver, ¿subes? 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 ¿No subes? No sé, parece que no Parece que no Venga, da igual Me tiro Es que no sé si es por arriba Si es por abajo No tengo ni idea, la verdad Vamos a ir por aquí Abajo de momento Y ya está A ver, podría ir metiendo... Metiéndole rápido Pero igual la gente se asusta Si es que la gente se asusta Igual, tío Venga, vamos a meterle rápido Y estoy viendo que viene un... Algo del DUP por aquí cerca Vale, hay gente del DUP por aquí, tío Qué pesados los del DUP, de verdad, eh Se podrían quedar en su casa, tío Que ahora mismo no los voy a matar, tío No les estoy haciendo nada Dejadme en paz Vamos a ir... Venga, vamos a ir por aquí Vamos a investigar el informe Por aquí tiene pinta Que hay gente del DUP, eh Rek, hay muchas marcas de quemaduras Parece obra mía Se ve que hay otro conductor de humo No debería sorprenderte No hay nadie único Supongo que esperaba ver algo Muéstrame a qué te refieres con obra Eh... vale ¿Qué quiere? ¿Que le saquemos una foto? Vale Pues nada, pues una foto la vamos a sacar Así que esto es lo que pasa cuando tú Siempre he evitado mirar de cerca ¿Para qué sirve tener poderes si no los usas? Vale Eh... Vaya No espero a esto Pues nada, pues a reventaros, tío Derrota la fuerza de DUP Antes de que puedan registrar el área Vale Pues es lo que vamos a hacer Aquí hay otro ¿Dónde te metes? Venga, crack Vale, viene alguien más Espera Se oye otro Casco del DUP ¿Todavía funciona? Equipo de situación responde Equipo de situación responde Hemos recuperado a Doctrial Este Equipo de situación responde Dicen que el conductor Dicen que ese tío es Hank Pensaba que ella lo había matado en Salmon Bay Sí Eso pensaba yo No La vi a hacerlo Está muerto Estoy seguro Sigue buscando Vale Pues parece que Hank El tío al que le pillamos el poder este del humo Eh... Parece que... Que sigue vivo Hola, ¿qué tal? Muy buenas Vale, quería meter un misil Pero me he dado cuenta de que no tengo humo No, bueno, no tengo misiles Hola, no, no A ver, tú vas a morir No lo siento mucho Pero tú vas a morir Que pasa que aquí se rinden Se rinden algunos Pero otros no, ¿no? Porque vais a morir todos Así que Me da igual si te rinden solo Vamos a reventar Venga, aquí vamos a meter un poco Venga, venga, venga ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? No huyas Hay más aquí, tío Son bastante pesados, eh Eh... Son bastante pesados, tío Hank podría echarme una mano Digo yo Digo yo, eh Digo yo Vale Pum Muerto Y aquí Pues también vas a morir, tío Lo siento mucho, de verdad Lo siento mucho Pero si no me disparaseis Y si me dejaseis en paz Pues yo también os dejaría en paz Vamos a seguir investigando ¿Por qué? ¿Por qué he estado yo antes ya? ¿Otra foto o qué? Pues nada Vamos a echarle otra foto, ¿no? A ver Ah, vale Que quiero una foto de esto Vale, vale, vale Eh, vale No sé dónde es eso Pero vamos a ir para allá Vale, pues Por aquí hay un centro del DUP Vamos a intentar Bordearlo Bueno, es que Todo esto es el DUP Veis que hay uno Eh A cada lado, ¿no? Prácticamente Peligro Entrando en zona restringida Vale, vamos a intentar Bordear esto por aquí Que no se enteren mucho De que yo estoy aquí Y ya está, tío Vale Reunirte con Fech Eh, vamos para allá No, tío, tío, tío En serio El DUP es muy pesado, tío Dejadme en paz Ya, tío Madre mía, por favor La que me han dado Dejadme ya en paz, tío En serio Qué gente más pesada, tío No, en serio En serio Son muy pesados Demasiados Y encima son infinitos ¿Qué más te da a ese tipo? ¿Ya tienes humo? Creo que podría ser uno Que estaba en ese transporte contigo Del que obtuve el poder de humo ¿Te refieres a ese tipo Grande y sudoroso, Hank? Sí Si se escapó de la torre de Augustine Tal vez pueda ayudarme A dar con un modo de entrar ¿Por qué no vienes conmigo y ayusto? No No, ese tío No me gusta nada Creo que me sentaré A ver los fuegos artificiales Versión Cuídate No confío en ese paleto, Calvo Claro Pero no es que esté indefenso Además, tenemos algo en común No nos cae nada bien Augustine Sí Buena suerte Vale Vale, atrapar a Hank Pues vamos a por él En un tejado del centro Luchando contra los helicópteros Mira No dejes que el D.U.P. lo atrape Sí Vale Y tampoco que lo maten Y no lo mates tú Pero Tampoco dejes que escape Tío Son muchas instrucciones Eh Esto está demasiado lleno, tío Esto está Demasiado, demasiado lleno, eh Moré un poco, anda Quiero subir Vale Por aquí Perfecto Bueno, perfecto Perfecto Entre muchas comillas, eh Ah Llegas aquí Vale, llegas aquí Perfecto Ay, no te caigas Delsin, Delsin No Delsin, Delsin Se cayó Delsin Se cayó Y a ver por donde subo yo ahora Eh, aquí Vale Vamos para arriba Vamos para arriba Y Hank debería estar ya aquí Hola, ¿qué tal? Vale, que estoy en el tejado ¿Y Hank? Eh, no ¿Lo has perdido? No, no lo he perdido Mantengo las distancias ¿Agreve? Prácticamente vuela Sí, tú también Y en tres idiomas No, 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 no Déjate Delsin, Delsin Eh, madre mía Y un centro del D.U.P. por aquí Madre mía Está todo esto lleno, tío Esto igual Si Si hiciese las cosas yo bien Fuera de cámaras Podría reventar todos los centros del D.U.P. Y no tendríamos estos problemas Eh, sí Sí, la verdad es que sí Podríamos hacerlo Podríamos hacerlo Igual sí Eh, sube Vale, subimos aquí Y Hank Que, que A ver, a ver, a ver Eso no lo tengo yo, ¿sabes? Eso no lo tengo yo, tío Porque Hank es una Una bestialidad Vale, aquí Vale, aquí está el siguiente Vamos a seguir subiendo Y vamos a ir tras él Algún día lo alcanzaremos, supongo 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 Más vale que así sea ¿Qué hago aquí para? Es que no puedo pillar impulso Ni puedo pillar nada, tío A ver hasta dónde llego A ver si no quedo muy bajo Vale Ahí está, perfecto Y vamos a seguir subiendo Por aquí Vale 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 Vale, voy a matar a los del D.U.P. Mientras este tío sigue huyendo Eh, creo que le he metido O lo he intentado meter yo ahí Sin querer, tío Pero Madre mía La que me están dando, tío Los helicópteros Y eso Madre mía Los helicópteros, tío Cómo me ponen, eh En un momento Los helicópteros Y yo supongo que estos Esos láseres que me apuntan Son del centro mandado Del D.U.P. Bueno, vamos a investigar eso Y... Sí, a ver A ver qué conseguimos Vale Eh... Es por aquí Es por aquí Vale Investigar el informe Vamos a investigar A ver A ver si está aquí Hank, espera No te voy a hacer nada Solamente quiero A ver No parece Hank No, no parece Hank Hank se está alejando Sí, sí Se puede estar alejando Todo lo que quiera Pero... Tío, a ver Si es que va más rápido que yo Estoy avisando, chaval Atrás, daño Oblígame ¿Es Hank o no, tío? ¿Dónde se ha metido? Se ha metido por aquí Hank se está alejando Ya me he enterado De que se está alejando ¡Vamos! ¡No quiero hacer esto! ¡Pues para! ¿Dónde se ha metido? Hank se está alejando Ya me he enterado De que se está alejando ¿Dónde está metido Hank? Lo he perdido, eh ¿Que ha subido? Mira, lo ha subido Ha subido, ha subido Ha subido, lo estoy perdiendo Oye, tío Oye, tío Es bastante molesto, eh Hank Eres bastante molesto, tío Te lo tengo que decir Eres bastante, bastante molesto, eh Vamos a ir por aquí Venga Subido por aquí Métete, métete Madre mía, tío Es bastante pesado, eh Es bastante pesado, eh Me quejo de los LDOP Pero este tío Es bastante pesado huyendo Tío, ¿por qué todos huyen? ¿Por qué todos huyen? Tío, Fetch también huyó al principio Pues nada Pues a seguir tras él A seguir tras él Algún día lo alcanzaré ¡No! ¡No! ¡No me jodas! Lo he perdido Lo he perdido A no ser que ahora Haga por aquí esto ¿Qué estoy haciendo? Se podría decir que lo he perdido Vale Le he cortado un poco de distancia Pero vaya que Se está alejando Lleva avisándome todo el rato Que se está alejando Ya me he enterado de que se está alejando, tío Me he enterado ya De que se está alejando Vale, esta Vaya 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 Tío, no aguantas ni un puñetazo Hank ¿Cómo has conseguido este número? En la guía Perdona por el puñetazo Pero sabía que era imposible hablar contigo si no te calmabas antes ¿Te has calmado? Te juro que cuando te pille te voy a... Te llamo dentro de media hora No, no, no Espera Estoy calmado ¿Seguro? Porque de momento no has hecho más que perseguirme Gritarme y agobiarme Voy a acabar con Augustin Pero para ello necesito tu ayuda Por algo así firmaría Genial Entonces... Espera Las fuerzas cercanas del DUP se dispersan Sucede algo Echaré un vistazo y te llamaré Vale, pues... Misión completada El regreso El regreso de Hank Evidentemente Vale, pues... Listo, ¿no? Misión completada Vale, vale Me parece... Me parece correcto En fin Espero que os haya gustado este vídeo Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!